Con los republicanos, pues ellos han sido los creadores de muchas leyes que nosotros consideramos totalmente racistas. Pues los municipios no están preparados con instalaciones y servicios para atender a tantísimos paisanos. Es el principio, ¿verdad?, de algo que se había estado solicitando durante mucho tiempo. Diputados del PRI y PAN en el Congreso local lamentaron que la derrota del partido de presidente Obama repercute en las negociaciones rumbo a una reforma migratoria, porque Tamaulipas es una de las entidades más afectadas por las deportaciones masivas. Y si nos preocupa, nos inquieta, vamos a esperar cómo va a empezar a funcionar la Cámara de Representantes. Obviamente en la Cámara de Senadores, bueno, se mantuvo ahí por muy poquito, ¿verdad?, los demócratas que con los cuales, pues sí ha habido ahí una buena relación, pero desafortunadamente con los republicanos, pues ellos han sido los creadores de muchas leyes que nosotros consideramos totalmente racistas. Pues como siempre tenemos el problema en los estados fronterizos, que no solo se regresa la gente de nuestros municipios o nuestro estado, sino que viene gente, se queda, gente de otros estados y pues los municipios no están preparados con instalaciones y servicios para atender a tantísimos paisanos. La Comisión de Educación del Congreso de Tamaulipas recomendará a la Secretaría de Educación sea congruente con las recientes reformas aprobadas en el Senado que prohíben la venta de alimentos chatarra en centros educativos públicos. Es el principio, ¿verdad?, de algo que se había estado solicitando durante mucho tiempo. Y bueno, si ya tenemos lo que el Senado está, este, ahora sí que acordando, entonces creo que ya nosotros podemos ahora sí ya elaborar ese punto de acuerdo para también hacer la recomendación. El gobierno del estado urgió a la administración federal a plantear mecanismos de reactivación económica que permitan liberar el boquete que quedará tras la erogación de la tenencia vehicular. Fernando Salinas Zambrano, director general de programación financiera en el estado, dijo que el gobierno federal debe contemplar para el 2011 una serie de medidas o esquemas específicos que permitan subsanar el déficit que la eliminación de este impuesto dejará en las arcas estatales. Durante todo el mes de noviembre, legisladores locales de Tamaulipas portarán un moño blanco en su vestimenta como símbolo de unidad a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.